Piel de canela, parece de novela Me vuelve loco cuando mueve sus caderas El juego es mío y lo juego a mi manera ¿Por qué te esperas? Ven y cruza la frontera Se mantiene sola, en la noche va a la escuela Estás bien buena, eres mi candela Y tú ya sabes, hacemos lo que quieras Ella lo forja, lo prende y luego vuela Ella es pura, no están a su altura Amo tu cintura, me encanta tu figura Y también su postura, cuando habla es segura Eres mía y mi nueva aventura Si no tienes dudas, nos vemos a la una Ella es mi fortuna, me lleva hasta la luna No quiere de mi ayuda, el dinero lo acumula No hay otra, no hay alguna, no existe, no hay ninguna Piel de canela, parece de novela Me vuelve loco cuando mueve sus caderas El juego es mío y lo juego a mi manera El juego es mío y lo juego a mi manera Piel de canela, parece de novela Me vuelve loco cuando mueve sus caderas El juego es mío y lo juego a mi manera El juego es mío y lo juego a mi manera No importa lo que diga, ella pasa cada prueba Sabe de mi vida, a las calles no es nueva Me encantas, mami no lo niego Ese cuerpo es puro fuego Nos vemos en el este a las nueve Carga nueve y es fría como nieve Con ella cero drama, toda una dama Ella es mi karma, desnuda en mi cama Sabe lo que soy, lo que quiera yo le doy Y no se agüita cada vez que me voy Eres mi luz cuando la noche es oscura Ella es pura, también mi locura ¿Qué necesitas? Mi niña favorita Cada vez que me ve, se excita Me gusta como grita, mira Lo que provoco, mi niña atraviesa Y yo subrasco Piel de canela, parece de novela Me vuelve loco cuando mueve sus caderas El juego es mío y lo juego a mi manera El juego es mío y lo juego a mi manera Piel de canela, parece de novela Me vuelve loco cuando mueve sus caderas El juego es mío y lo juego a mi manera El juego es mío y lo juego a mi manera El juego es mío y lo juego a mi manera El juego es mío y lo juego a mi manera